Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Triste soledad que me queda hoy El recuerdo de que te amé Y una extraña desolación Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Quiero olvidar Quiero encontrar perdón Ten piedad de mi corazón Yo te imploro, mi Señor Borraré las tinieblas Y esconderé mi llanto El recuerdo que sufro Se volverá un canto Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verás Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verás 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 Esta un es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.